Bueno, estamos de vuelta aquí en Hackeando la Política, edición electoral. En esta oportunidad vamos a conversar con el economista Jorge Chávez. Él es candidato con el número 7 al Congreso de la República y además también jefe del Plan Económico de Victoria Nacional, que encabeza mi amigo George Forsyth. Amigo algunos días, otros días más frío. Bueno, pero está mi amigo Roberto Rojas ahí, que sí es íntimo, amigo mío. ¿Cómo está? Bienvenido, Jorge, acá a Hackeando la Política. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, definitivamente un tema importantísimo y clave es cómo nos reactivamos. ¿Hemos caído 10% en la pandemia? ¿Ese es el número exacto más o menos? Bueno, el año pasado hemos caído alrededor del 9%. Ya. Y este año hay un rebote estadístico, pero en la práctica vamos a estar con la economía postrada por un buen tiempo porque hay un entrampamiento del consumo privado debido a que el empleo, se han perdido muchos empleos en el sector informal. Pequeña y microempresa, son alrededor de 3 millones de empleos que se han perdido. Y bueno, eso es lo que está entrampando la economía en este momento porque en nuestro país para que crezca la inversión también es importante que crezca el consumo. Si no, la expectativa del inversionista, o sea, no es buena. Así que el consumo sigue amarrado y lamentablemente mucha, gran parte de nuestra población está atravesando inclusive por situación de hambruna. Y tanto en las ciudades como en las zonas rurales, aunque parezca paradójica, nuestras familias que se dedican a la agricultura familiar están pasando hambre en estos momentos y el Estado no se preocupa. La verdad que este gobierno deja mucho que desea porque está manejando mal la pandemia, está dejando que la gente muera de hambre y no se hace nada por la agricultura familiar. A ver, no hay vacunas, no vamos a terminar de vacunar hasta final de año, es bastante complicado. No tenemos el sistema de vacunación adecuado y vamos a tener a partir del 28 de julio que entra el nuevo gobierno, implementar nuevas medidas económicas acompañado de un sistema sanitario que tampoco funciona. Y eso es lo que generó este camino de economía o salud. Primero, va a ser economía o salud, economía y salud. ¿Cómo vamos a poder generar realmente una política clara de recuperación económica acompañada de una política sanitaria? Es economía y salud, siempre debió ser economía y salud. Pero el gobierno de Vizcarra lo que hizo fue malgastar los recursos públicos, se los dio en ayuda a las empresas grandes en gran medida, más de la mitad de los recursos de Reactiva Perú y otros programas han ido a parar a las empresas grandes, mientras que las microempresas apenas el 5% se ha beneficiado. Entonces, y en este gobierno se sigue manejando la cosa de manera inapropiada. Por lo tanto, yo creo que un gobierno de victoria nacional, lo que vamos a hacer es implementar un sistema de contención de la pandemia y de vacunación muy diferente al de este gobierno. Este gobierno se basa en mirar la pandemia con un solo ojo, o sea, con el ojo del Minza, y cuando deberíamos verlo con múltiples ojos. Entonces, nosotros vamos a echar a andar el COEN, que es el centro de toma de decisiones en emergencia, que ya es un aparato que tiene protocolos, sistemas, y que articula a una serie de actores, tanto públicos como privados. Dentro de ellos está la Fuerza Armada, la policía, los bomberos, el sector privado, que tiene capacidades logísticas, tiene capacidades de distribución, de almacenaje, y tiene capacidades gerenciales también, que podríamos utilizar, por ejemplo, para apurar la negociación, para traer más vacunas. Porque no es que los peruanos nos conformemos con decir bueno, pues no hay vacunas, no hay vacunas. Ah, qué bien, pues no hay vacunas. O sea, acá ha habido una corrupción tremenda. Acá ha habido negociaciones, había un equipo, gente bastante preparada, como es este, bueno, que nombraron para asesorar en la negociación. El comando de vacunas. ¿No? Para la compra de las vacunas. Y asesoraron, e hicieron las negociaciones, y Vizcarra lo dejó a un lado. Antonio Prato estaba ahí. Dejó todos los contratos listos para firmar, y no quisieron firmar. ¿Por qué? Porque tenían arreglo con la vacuna china. Y después hemos visto por qué. Porque se han autovacunado a espaldas de la población. Y esto, verdaderamente, en medio de una pandemia, es una traición a la patria. O sea, aquel que, candidato, sobre todo la presidencia, que se vacune a espaldas de la población, es un traidor a la patria. Lo mismo ha pasado con Hernando de Soto. Y que sistemáticamente ha mentido, porque decía que no se había vacunado y que él iba a acompañar a la población en eso. Y, sin embargo, un candidato que miente de una manera tan descarada, la verdad que es Vizcarra y Soto. O sea, son, digamos, la misma calaña. Correcto. ¿Hasta cuánto usted piensa que el gran reactivador de la economía en este momento va a ser el gasto público, va a ser el gobierno el que va a tener que gastar, y hasta dónde podría gastar? Bueno, es una conjugación. Nosotros queremos reactivar la inversión privada. Porque la inversión privada es el 80% del total de la inversión. Y, además, que la hacienda pública va a quedar en crisis. Ya hay un déficit fiscal enorme, de más del 9%, y tenemos también este año un déficit aún mayor, porque las empresas no van a poder cubrir sus pagos, sus obligaciones. ¿Cuán flexible está siendo el Fondo Monetario Internacional en estas negociaciones de déficit fiscal, por ejemplo? Bueno, no tenemos un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Ya hace tiempo que Perú no lo tiene, pero por razones de resguardar la estabilidad económica del país, debemos tener mucho sigilo y cuidado con el déficit fiscal. Porque ya sabemos que déficit fiscal grandes, crónicos, conducen a una hiperinflación. Y eso hay que evitarlo. Y justamente me preocupa a mí muchísimo los planteamientos que vienen de la señora Verónica Mendoza, que ya está anunciando que va a poner un presidente de Baco Central, ella, a su gusto, y ya está anunciando que quiere gastar 30 mil millones más. Dice que todo el mundo ahora quiere estar con las pequeñas y microempresas. Todos dicen, pero a la hora que llegan al gobierno nunca lo han hecho. Nunca lo han hecho. Inclusive porque ya Verónica Mendoza ha estado con mala gobernando. ¿Y qué hicieron por las pequeñas y microempresas? Siempre abandonadas. Y hemos tenido también la alcaldía de Lima de izquierda, que ha pasado corrupción. Y apoyó también a... Ahora, ¿cómo generamos la confianza? Porque me habla de este mix gasto público, inversión privada. Pero ¿cómo generamos la confianza si no hay vacunas? Si no hay estabilidad. Si estamos en crisis. Para que las empresas, esta es una empresa, para que la empresa diga, ¿sabes qué? Hay liderazgo, están las cosas claras. Vamos a invertir. El inversionista extranjero diga, vamos a invertir en el Perú. El sector turismo está destrozado y generaba muchos empleos. El sector comercial también. Primero, ¿van a haber cuarentenas en un gobierno de York for Sight o no? ¿Va a haber paralización de la economía o no? Bueno, la pregunta es buena, pero hay que situarnos en la situación real. Las condiciones cambian de una semana para otra. Si estuviéramos en medio de una tercera ola el 28 de julio, posiblemente se tendría que adoptar cuarentena porque mientras uno ingresa al gobierno todavía no tienen los mecanismos. Pero nosotros, en un mes, tenemos que tener sistema de información para cambiar totalmente el manejo actual. En un mes. O sea, montar los sistemas de información y comenzar a focalizar las políticas. De hecho, que podemos, ya nosotros hemos mapeado qué tipo de negocios y cómo mejorar los protocolos. De tal manera que, si hay cuarentena, tampoco se trate de que se desactive la economía en términos absolutos, sino que puedan haber ciertas actividades que puedan seguir desarrollándose. De hecho, el Perú fue más papista que el Papa. Ningún país del mundo paralizó totalmente la producción, ciertas producciones que son elementales. Por ejemplo, la minería, la energía. Acá dejamos de producir minerales. Cuando se pudo haber adoptado protocolos desde un inicio, porque las empresas mineras están en lugares en donde solamente los mismos que están trabajando ahí están, digamos, y se pueden adoptar protocolos. Y son empresas que, más fácilmente, sobre todo las empresas grandes, que pueden adoptar protocolos con más facilidad. Quiero regresar al primer punto de la entrevista. Necesitamos mejorar nuestro sistema sanitario, necesitamos reactivar la economía, necesitamos generar empleo, necesitamos mejorar nuestro sistema de seguridad, todo un estado de bienestar que tenemos que crear para los peruanos. ¿De dónde va a salir la plata, señor Chávez? Bueno, la plata tiene que salir de una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Sigue habiendo despilfarro de recursos. No hay austeridad en el gasto. Nosotros lo que vamos a hacer desde el primer día es implantar una reforma al Estado. Vamos a declarar en emergencia la organización del Estado para redistribuir los recursos, el presupuesto, y poder focalizar los recursos ahí donde son esenciales. Poder tener una verdadera educación semipresencial que funcione. Poder traer internet a las casas lo más rápidamente posible. Poder traer más vacunas rápidamente que se puede hacer. Es difícil, es difícil, pero se puede hacer. Para eso tienes que convocar a los mejores negociadores que tiene Perú. No importa donde estén. Si son del sector privado, igual, hay que llamarlos. Entonces, hay que armar un equipo, digamos, de 10, 20 negociadores capaces, sumamente preparados en negociación, y ir con ellos a los lugares donde se produce vacuna y negociar directamente con los gobiernos y usar las mayores presiones porque los peruanos si estamos unidos, estamos organizados, estos buenos negociadores van a usar el poder de negociación porque Perú tiene llegada a distintos organismos internacionales. Tenemos peruanos destacadísimos en otra parte del mundo. Todos estos resortes hay que usarlos para poder beneficiar a nuestra población. Y es algo que este gobierno no está haciendo. ¿Usted es partidario, como me ha dicho en ese momento, de la eficiencia? Los nórdicos, por ejemplo, agarran y dicen, no, hay todo un movimiento de que hay que tener mayor control, aunque eso cueste, aunque genere mayor burocracia, ante el nuevo modelo de gestión pública que es la eficiencia. Para un país como nosotros, con lo que nos ha pasado históricamente, ¿hay que apoyar esta eficiencia, entre comillas, en la cual se genera un sobrecosto sobre todas las compras públicas, o hay que ahondar en el control, lo cual encarece y dilata también los procesos burocráticos de adquisiciones del país? Bueno, lo que tenemos que hacer es que estamos en una emergencia. Los controles, los DGMI, y todas esas cosas, yo como presidente o digamos como vicepresidente en el gobierno, lo que vamos a hacer es simplemente se toma la decisión y se saca los decretos de urgencia y se toman las decisiones. O sea, estamos en una guerra y no podemos estar esperando que una burocracia esté tardándose seis meses en evaluar un expediente. O sea, directamente tiene que ser la presidencia de la república la que toma las decisiones y George Forsyth tiene esa virtud, que es una persona que afronta los problemas, asume riesgos y toma decisiones. Y se rodea de la mejor gente. Y para eso, a mí mismo, él me pidió de un inicio, Jorge, quiero que asuman la jefatura de la comisión de plan de gobierno y convoca a los mejores. O sea, no te voy a decir yo, quiero que convoques a tal amigo, a tal otro amigo, convoca a los mejores y los mejores es lo que vamos a tener y si llegamos al gobierno vamos a convocar a los mejores, inclusive aún estén en otros partidos porque yo creo que si bien hay una mismocracia y que de eso estamos convencidos porque Verónica Mendoza escribió en las agendas de la corrupción de Nadine donde ha habido lavado de dinero. ¿Qué pesa? Pero dentro de los partidos también hay gente valiosa. ¿Qué pesa? Yo soy hincha de los partidos, creo en la institucionalidad política del país, creo en los partidos políticos, las personas son las que a veces no es como la miel, el poder, pues quieren pegarse ahí y hacer lo que quieren. Yo creo que George Forsyth es un hombre honesto, creo que es una persona perseverante, pero creo que le falta experiencia. ¿Qué hace que Jorge Chávez se incline por apoyar a George Forsyth sabiendo que esta pregunta se la van a hacer todos? Que no es una persona que tenga una trayectoria, un recorrido, un kilometraje para poder entender el nivel de la problemática del país. ¿Por qué usted toma una decisión? Cuando se habla de falta de experiencia se está tomando una especie de modelo que es muy convencional de lo que es experiencia. En realidad, cuando tú te pones a revisar la vida, el proyecto de vida de George Forsyth, te das cuenta que es una persona que tiene mucho más experiencia que cualquier otra persona en la edad que él tiene. o sea, él a su edad está en los 30 años, alrededor de los 36 años, está en una etapa de su vida en que él, primero, desde niño ha aprendido idiomas, se ha educado en los colegios, mejores colegios a escala internacional, rodeado de personalidades, ha aprendido muchísimo en diálogos con las amistades, las reuniones de diplomáticos, políticos, entonces, sabe muchísimo de política, sabe muchísimo de política y eso lo sabe desde niño y luego ha hecho carrera como deportista, un deportista de nivel, o sea, que está expuesto a tener que hacer mucho sacrificio, disciplina y además alternando con jugadores niños, jugadores que son de, provienen de los sectores más pobres del país, entonces, él se ha mimetizado con toda esta población blanqueazul de la familia blanqueazul de Alianza Lima y él se siente uno de ellos porque él ha crecido con ellos calichín, infantil, juvenil, entonces, y hay también recorridos, conoces permanentemente el Perú donde vas y además él también ha hecho carrera deportiva internacionalmente en Italia, en Alemania, entonces, todo esto genera un aprendizaje de valores, un aprendizaje social tremendo, él conoce la sociedad peruana al dedillo, conoce la idiosincrasia del peruano en cada zona del país porque conoce el país de cabo a rabo, entonces, ese tipo de conocimiento muy pocas personas lo tienen y tiene muy metido al Perú, el amor al Perú que él tiene también, él no está en política por ego como otras personas que para ellos es una especie de llegar a una etapa de su vida que satisfacer un ego personal, no, George Rossell está por una entrega con el país y tiene también una experiencia como regidor, como alcalde, como empresario que también es valiosísima, todo eso hace un cóctel muy interesante de un líder juvenil que sabe tomar decisiones que está muy identificado con la gente más vulnerable o la gente más pobre y eso yo creo que nos añade bastante a la política peruana que ya sabemos cómo está en una crisis tremenda. Correcto, vamos al corte comercial y regresamos para hablar de programas sociales si le parece. Ok, vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Hackeando la Política. Estamos de vuelta aquí en Hackeando la Política edición electoral vamos a ver los últimos números de la encuesta del CIT que ha salido esta semana a ver si lo tenemos ahí señor director a ver sale grandecito nomás porque yo estoy medio ciego ya por favor a ver a full pantalla ahí está sale que Rafael López Aleaga tiene 17% Johnny Lescano 15.6% en votos válidos George Forsyth que ha vuelto a levantar y eso es importante en política en encuestas porque esto ya es una foto pasada esto ya fue tendría 12.8% lo cual ha generado un punto de inflexión y ha vuelto a subir George Forsyth Keiko Fujimori ya está un poco más rezagada 9.7% empatada con Hernando de Soto y César Acuña 6.8% bueno está Verónica Mendoza también Daniel Urresti que ha bajado Daniel Salaberri con 3% Julio Guzmán que tiene 3.5% y Pedro Castillo que es un poco la sorpresa con 2.9% eso quiere decir que las cosas están entre Rafael López Aleaga Johnny Lescano y George Forsyth para entrar a una segunda vuelta según el CIT en su última encuesta la cual ha sido un simulacro presencial ojo porque hay algunas encuestadoras que están haciendo su encuesta telefónica yo respeto el trabajo de todos pero yo he sido candidato una vez he sido candidato a la alcaldía una vez y CPI me puso 0% que ahí saqué 10 a una semana antes de las elecciones tengan mucho cuidado con la manipulación que se hace de las encuestas hay que ver la ficha técnica hay que ver cómo lo hacen hay que ver si es un simulacro o es una llamada telefónica o simplemente se envía por WhatsApp hay el Jurado Nacional de Elecciones ha sancionado precisamente a varias encuestadoras por la ficha por cómo han realizado el estudio técnico y tendríamos que estar un poquito más regulados ahí porque acá también se hace lo que le da la gana lo que le da la gana muchísimo cuidado con eso usted cree en las encuestas Jorge si tanto es así que estamos haciendo nuestras propias encuestas y de hecho son diferentes a esos resultados o sea George Forsyth está segundo y subiendo y Lescano está primero y bajando entonces ese es el cuadro que tenemos correcto bien este el señor López Aliaga está bajando ha tenido una caída más bien fuerte diría yo correcto también está subiendo un poquito Hernando Soto cuénteme cómo los programas sociales qué porcentaje de nuestro PBI debe ir a la ayuda social tipo programas Caliguarma programas de reactivación laboral programas de empleo temporal es partidario de estos programas sociales es partidario de programas de apoyo temporal o no nosotros creemos más en enfoques de gobernanza que tienen que ver con espacios creación de espacios para para nuestra gente aprovechando no sus condiciones de pobreza sino sus condiciones de riqueza personal cuáles son sus fortalezas y generar oportunidades a partir de ahí una de las cosas que vamos a hacer desde el SAC justamente para dinamizar la economía y poder generar empleos transitorios rápidamente lo mismo también para generar empleos permanentes en la pequeña y microempresa primero en los empleos transitorios vamos a construir polideportivos en todas partes del Perú para que los jóvenes puedan y los niños jóvenes y sus padres puedan concurrir a esos polideportivos ahí van a tener asistencia médica psicológica orientación de padres van a tener y bueno y hacer deporte competencias y todo esto va a generar un shock digamos de bienestar en zonas de nuestro país donde nunca los pobres han tenido acceso al esparcimiento al deporte a digamos una vida más digna y eso lo vamos a lograr así y entonces para qué voy a condicionar te voy a dar 100 soles de que tú llevas a la posta a tu niño nosotros queremos que vayan de manera espontánea a estos lugares porque van a ser tan atractivos para ellos que van a ir entonces creemos que no hay que tratar al ser humano como si fuera un autómata entonces este claro al inicio posiblemente hay que haber una transición en eso ¿no es cierto? pero tiene que evolucionar hacia un enfoque más de mayor confianza hacia la población peruana que lamentablemente ha estado tan chancada tan machucada por un estado corrupto un estado ineficiente por esta mismocracia que nos ha gobernado tantos años que la verdad que ya han perdido la confianza en los políticos ya no creen en los políticos todos te hablan en campaña electoral que vamos a ayudar a las pymes que vamos a ayudar a los gafanos pero en la realidad llegan al poder y no lo hacen nosotros vamos a cambiar eso ¿a usted le gusta un rol de un MIDIS subsidiador de un MIDIS que da bonos un MIDIS que da alimento o un FONCODES que genera desarrollo ¿qué modelo le gusta más? ¿a dónde usted asignaría un mayor presupuesto? un FONCODES claro pero en el corto plazo hay que darle mucha importancia al tema alimentario porque hay una crisis alimentaria y hay que las ollas comunes nosotros ya tenemos diseñado un programa para reforzar todo el tema de ollas comunes con una presencia más activa de la fuerza armada y evitar la corrupción en los municipios ¿cuál es su agenda para la lucha contra la anemia y desnutrición? bueno la anemia está mal medida está sobreestimada porque hay un tema ahí del parámetro que se utiliza para medir la anemia el tema de la medición de la sangre y todo eso bueno hay expertos en la materia pero igual vamos a combatirla con alimentos nutritivos y trayendo el producto directamente del productor hacia la mesa vamos a darle mucha importancia a los mercados vamos a ciertas calles que en los fines de semana pueden cerrarse y pueden operar ahí mercados que son de productores de tal manera que la gente evite aglomerarse en los grandes mercados donde ha habido mucho contagio y sobre todo durante la pandemia ha tenido que evitar grandes concentraciones entonces vamos a hacer proliferar estos mercados de fin de semana para que la población no se aglomere en los mercados convencionales y además de esa manera también vamos a darle más ingresos a los agricultores familiares que en estos momentos están padeciendo hambre también están padeciendo porque los intermediarios en medio de la pandemia se los han almorzado les han pagado una bicoca por sus productos y han aprovechado más bien de ellos y ellos son los que se han enriquecido y es todo el Estado a visipaciencia del Estado entonces esto tiene que cambiar indudablemente pero digamos hay programas que están vigentes cualiguarmas nosotros vamos a hacer cualiguarmas plus porque la calidad de lo que le dan a los niños en el colegio es pésima entonces tiene que mejorar la dieta de los niños con productos de mayor calidad con un esquema no solamente de seguridad alimentaria sino nosotros vamos a introducir el concepto de seguridad nutricional para lo cual el Ministerio de Agricultura va a transformarse en un Ministerio de Agricultura Alimentación que se preocupe por la alimentación y la nutrición de los niños lo mismo que el pescado necesitamos utilizar una mayor proporción de nuestro pescado de nuestro mar para la alimentación de nuestros niños tenemos un plan de alimentación específicamente para el uso del pescado de la anchoveta en particular que le vamos a dar una prioridad tremenda a eso y bueno eso lo vamos a hacer bastante rápido porque ya estamos en estos momentos del plan nosotros tenemos un plan de gobierno de 166 páginas es el plan más completo según varias entidades que han visto evaluado estos planes de todos los partidos el plan de acción popular por ejemplo tiene 26 páginas el de Hernando de Soto tiene 29 páginas son planes que no dicen nada correcto pero nosotros ya estamos trabajando en planes operativos ya específicos tenemos planes operativos para lo que es salud primaria fortalecimiento de postas médicas ya estamos trabajando en cómo va a ser en la práctica a partir del primer día con la vacunación lo mismo tenemos plan operativo tenemos planes operativos para cada uno de los temas importantes hoy las comunes también tenemos los programas sociales como le había preguntado hace un rato y de dónde sale reforma tributaria cómo hacemos yo sé que es impopular pues pagar impuestos a la gente no le gusta pagar impuestos encima de un estado que no responde no te da salud no te da educación no te da justicia no te da nada para qué pago impuestos va a haber reforma tributaria qué incentivos se generarían para incrementar los ingresos fiscales tenemos que reducir drásticamente la evasión fiscal y la dilución fiscal la evasión es contrabando tú sabes que por la frontera con Bolivia a través de Puno pasa el 90% del contrabando son entre 2.000 y 3.000 millones de dólares anuales de contrabando tú sabes que la Sundan no tiene oficina en Puno o sea quiere decir que el estado tácitamente está diciendo a los contrabandistas señores ustedes ingresen todos los días ingresan caravanas de contrabando y es muy fácil tú pones un dron y ves en fila india cómo ingresa el contrabando a vista y paciencia de la policía de la fuerza armada de todo el mundo entonces es un estado que se ha tapado los ojos frente al contrabando entonces eso tiene que parar es muy sencillo simplemente hay que poner autoridad hay que poner autoridad ahora segundo hay exoneraciones tributarias han proliferado por todas partes todo el mundo tiene exoneraciones un solo impuesto tenemos que reducir posiblemente se justifique en algunos casos si si lo van a estar escuchando ahorita en Iquitos de repente va a decir Jorge Chávez nos quiere quitar nuestros beneficios tributarios no bueno para la selva más bien vamos a hacer un tratamiento bastante especial para que pueda haber mayor competitividad que es la zona más olvidada del país correcto don Jorge yo lo quiero dejar 30 segundos para que usted se pueda dirigir a la población para que confíen en Victoria Nacional y especialmente en Jorge Chávez bueno el 11 de abril le pido a los peruanos que recapaciten bien lo piensen y marquen las campanas de Victoria Nacional voten por George Forsyth para presidente Jorge Chávez al congreso con el número 7 voten por mí porque yo no los voy a defraudar economista mucha experiencia conozco de todos los sectores voy a trabajar por la juventud voy a trabajar por los artistas por las personas que están dedicadas a la creatividad para convertir nuestro patrimonio cultural en uno de los ejes fundamentales del desarrollo de nuestro país así que les pido que hagamos el gran cambio que el Perú necesita ya basta de mi democracia votemos por el cambio las campanas este 11 de abril correcto le deseo el mayor de los éxitos y si es así esperamos poder conversar sobre minería minería informal artesanal vamos a crear un enami en el Perú que vamos a hacer acá hay unas preguntas que nos faltaron pero el mayor de los éxitos este 11 de abril muchas gracias ha sido el economista Jorge Chávez candidato a la vicepresidencia de la república con George Forsyth y también al congreso de la república jefe del plan económico de victoria nacional quien ha estado con nosotros y nos reencontramos la próxima semana con Hackeando la Política edición electoral muchas gracias y si no Catero y Donato ¡Gracias!